La conferencia es un poco anunciar las actividades que esta Sociedad Unión de Empleados de Comercio vamos a realizar en este 2015, teniendo en cuenta que cumplimos nada menos y nada más que 100 años. Así que bueno, en primer lugar, antes de entrar en el tema específico de la última actividad que vamos a hacer, que es la cena, le queremos anunciar que estamos ya trabajando y ya tenemos una fecha confirmada para el 27 de septiembre que vamos a realizar la 17ª edición Maratón Día del Empleado de Comercio, que este año va a tener aditamentos especiales, como por ejemplo muchos premios en efectivo y demás, para tratar de jerarquizar la vida cuenta teniendo los 100 años de nuestra sociedad. Además, ya estamos hablando con los chicos de la Escuela Municipal de Ajedrez para realizar un torneo a nivel provincial, regional o si se quiere nacional, para darle también la jerarquía necesaria y también trabajando con los miembros de Comisión Directiva y colaboradores en las distintas actividades que vamos a hacer, porque no prevemos solamente actividades deportivas, sino también alguna otra actividad social o cultural que sea de interés general. Las actividades van a combinar, si Dios quiere, el sábado 7 de noviembre, con una gran cena show que se va a hacer en los salones de la sociedad rural, para las cuales ya tenemos en venta, ya están vendiéndose las rifas, las tarjetas que está a cargo de la señora Beatriz Martínez y toda su organización. Bueno, Beatriz, como siempre, al lado de una institución, ¿cómo se va a desarrollar esta rica? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero agradecerle a Guillermo que siempre me tenga en cuenta para, de una manera, colaborar con ellos. Bueno, va a ser una cena show que ella descarta que va a ser todo un éxito, porque la verdad que la gente apoya muchísimo y les gusta este tipo de cenas. No va a ser muy cara, pienso, porque va a salir 7 cuotas de 115 por persona, porque tenés en cuenta que la vamos a cobrar 7 cuotas de 230, y es para dos personas, con dos números y tres cifras, y se decidió sortear todo en la noche de la cena. Hay 240.000 que van a ser repartidos, el primer premio 100.000, el segundo 50.000, el tercero 20.000, cuarto y quinto de 5.000, y va a haber 10 órdenes de compra de 6.000 pesos para todos los afiliados a Cielo. Eso es un premio extra para todos los afiliados. Después, bueno, el servicio va a ser repincho, el menú va a ser bastante importante, jamón crudo, variedad de queso, de chorizo, tapa de asado, ensaladas varias, tortas, champán, y baile, y un show que todavía está confirmado, que en breve se les va a comunicar quién va a hacer el espectáculo que va a animar esta hermosa cena. Bueno, nosotros ya comenzamos hoy, ayer al tarde, a venderlas. Aparentemente la gente está comprando, cada uno de nosotros, el equipo mío, estamos visitando a nuestros clientes, pero también una lista importante que Guillermo nos dio, también para que visitemos gente que está relacionada directamente también con la institución. ¿Cuántas entradas o cuántas rifas se van a hacer? Son 500 y van dos personas, o sea que para mil personas, una cena importante, que la verdad que se hace en la sociedad rural, y bueno, esperemos llenar toda la sociedad rural como siempre, con mil personas, y bueno, no sé si hay una otra preguntita que... Sí, además... ¿Cómo van a ser invitados para contactarse precisamente para escribir las tarjetas? Bueno, este, como siempre, bueno, pueden acercarse a ellos también, ¿no es cierto?, aquí a las cuadras 33, si no, como siempre, me llaman al 1561-0735, que yo ya paso y les llevamos. Creo que vamos a tener en cuenta a toda la gente que siempre ha colaborado y les ha gustado este tipo de escenas, ¿no es cierto?, y vuelvo a repetirles, no es cara, porque vienen a pagar 7 cuotas 115 cada uno, o sea, por persona, y hay 240 mil pesos de esa noche, es bastante los premios. Bueno, 7 meses para pagar la tienda, digo, ¿no? Arrancamos hoy. Exacto, arrancamos con una cuota de 220 y 6 cuotas de 230 para dos personas con dos números de tres cifras, y bueno, desde ya que vamos a ir casa por casa, todos nuestros clientes, afiliados de ellos, vamos a visitarlos a todos. Tengo fe de que va a salir rápido porque, voy a repetir, no es cara, es algo accesible, y si tienen en cuenta que la hagamos con mucho tiempo, tienen tiempo hasta noviembre para pagarla. Sí, lo que queremos poner en manjete, un poco lo que decía Beatriz, es que hemos tratado de ajustar el precio lo más económico posible, y en primer lugar nuestra prioridad son nuestros afiliados, es decir, se les ha dado un padrón de todos nuestros afiliados para que los visiten en primer lugar, porque nuestra idea, y más teniendo en cuenta los 100 años, es que tengamos la mayor cantidad de empleados de comercio y sus familias posibles. El costo es el mismo para todos. El costo es el mismo para todos, pero bueno, para nuestros afiliados va a haber, como decía Beatriz, 10 sorteos especiales de orden de compra de 6.000 pesos cada uno, y que además esos mismos también van a participar después del sorteo general del resto del dinero, así que esperamos contar con la mayor cantidad de afiliados posibles, y además, esta va a ser, si no me equivoco, la cena número 20 que realizamos, en forma consecutiva, y siempre hemos tenido gran cantidad de gente, la gente siempre nos ha respondido, más allá de algún problema o algún inconveniente que a veces puede surgir. Así que confiamos, confiamos en Beatriz, en su organización, confiamos en nosotros también, la gente como siempre nos responde, y esperemos que este año, teniendo en cuenta los 100 años, no solamente nos responda en la cena, sino también en el resto de las actividades que vamos a organizar. Muy bien, bueno, éxito.